1. Abran el corazón con alegría y den gracias a Dios que los ha llamado al reino de los cielos. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. 1. Tú que has sido enviado para sanar a los conflictos de corazón, Señor, ten piedad. 2. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. 2. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. 3. Señor, ten piedad. 4. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 1. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 2. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. 3. Señor, tenamos gracias a Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. 4. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 5. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. 5. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 6. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a Ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. 7. Aumenten nosotros los dones de Tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. 7. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 7. Lectura del Libro de los Hechos Los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel. Su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón. Su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor. Su misericordia es eterna. Todos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Aleluya. Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oía a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuvo muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las cosas que sucederán después. Palabra de Dios. El Señor esté contigo, con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la nochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, Sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y los que no se los perdonan, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llevaban el mejelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús apareció a los apóstoles, ¿qué pasó por la mente de Pedro? Después de que Jesús fue arrestado, juró que nunca conoció al hombre. Entonces, cuando apareció el Señor resucitado, y se paró en medio de ellos, debió haberse encogido en la esquina, escondiéndose detrás de los demás con vergüenza. Pero Jesús no dijo nada sobre la negación de Pedro o los demás que lo abandonaron. En cambio, expresó misericordia. Dos veces dijo, Les aseguró que su oración es la misma. Pedro debe haber estado inundado de sentimientos de perdón y amistad. Tomás también se sorprendió por la gentil y paciente amistad de Jesús. Me imagino a Jesús siendo firme pero paciente, como le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca de tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado. No sigas dudando. Si no cree. Los discípulos no solo estaban convencidos de que Jesús había resucitado, estaban convencidos de que Él siempre estaría con ellos. Nada podría separarlos de Cristo. Ni la negación, ni la duda, ni nada más. Su relación era eterna con ellos. Los discípulos tenían un vínculo inquebrantable con Cristo, y esto transformó su relación como discípulos. Su fiel amor se unió a ellos. Estaban juntos por su amistad. Ese doble vínculo de comunión se describe en la primera carta de Juan que escribió, Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A través de la gracia del bautismo se nos da la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Pablo dice que vivimos en Cristo. San Juan nos dice que nuestra comunión como cristianos es como nuestra comunión con Dios. Esto es exactamente lo que escuchamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudieron asiduamente a escuchar la enseñanza de los Apóstoles, vivían en la comunión fraterna y se congregaban para orar en común y salvar la fracción del pan. Esta es una de las primeras descripciones de la comunidad cristiana primitiva. Un aspecto esencial de la misma era la comunión fraterna. Significa vivir como hermanos y hermanas. Los primeros cristianos expresaron su unidad de manera práctica. los Hechos de los Apóstoles dice, los que tenían dueños de bienes o propiedades los vendedores y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Compartieron lo que tenían y generosamente se preocuparon por las necesidades porque su comunión fraterna reflejaba la comunión de Dios con ellos. Al igual que Pedro y Tomás, todos los discípulos se inspiraron para imitar la misericordia de Jesús. Hoy, al celebrar el Domingo de la Divina Misericordia, se nos recuerda la misericordia del Señor hacia nosotros y se nos envía a llevar su misericordia a los demás. A medida que lidiamos con la pandemia, debemos tener en cuenta esa comunión fraterna. Es una forma de vivir la misericordia del Señor. Como iglesia, hemos tomado decisiones basadas en esta comunión. Lo llamamos solidaridad, pero es lo mismo. Nuestra comunión fraterna debe reflejar nuestra comunión con Dios y su misericordia hacia nosotros. Una forma de ser misericordioso es haciendo todo lo posible para evitar la transmisión de COVID-19 a otros. Es por eso que no nos estamos reuniendo para misa a otros eventos como la iglesia. algunas personas continúan comunicándose conmigo y solicitan que cambiemos nuestras directivas. Así que quiero describir a todas las personas en las que estamos pensando con solidaridad. Primero, la gente mayor y aquellas condiciones de salud comprometedoras son especialmente vulnerables. En segundo lugar, estamos pensando de los trabajadores de la salud. Si actuamos de manera irresponsable y causamos la infección de muchas más personas, los médicos y las enfermeras estarán aún más en peligro. Tercero, casi la mitad de nuestros sacerdotes tienen más de 60 años o tienen problemas de salud que los ponen en alto riesgo. Pero no solo estamos pensando en los sacerdotes. Se necesita ocho años para capacitar a un nuevo sacerdote, por lo que si varios sacerdotes mueren de COVID-19, algunos parroquios pueden no tener misa u otros sacramentos durante muchos años. Por lo tanto, si estamos pensando en cómo nuestras acciones afectaron a los católicos durante los prójimos diez años o más, estamos siendo solidarios con los que aún no han nacido. Además, debemos actuar por el bien de todas las personas, no solo de los católicos. la ley canónica establece que un obispo está llamado a servir a todas las personas en su diócesis, no solo a los católicos. ¿Por qué es eso? Porque Dios tiene preocupación por todas las personas. Nuestra misión es ser las manos y los pies de Dios en este mundo. entonces nuestra solidaridad debe abarcar a todos nuestros vecinos. Por lo tanto, la solidaridad nos llama a unirnos con los líderes cívicos mientras buscan servir al bien común. Juntos estamos trabajando por el bien de todas las personas. Mientras celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, recuerda dos cosas. Primero, recuerda la fiel misericordia de Dios. El Señor resucitado está contigo. Él ha infundido su espíritu en ti. No importa qué, Él siempre estará contigo. Dios está en comunión contigo. Segundo, recuerda que estamos llamados a vivir en comunión fraterna como Dios está en comunión con nosotros. Estamos llamados a imitar la misericordia del Señor. Como puedes mostrar misericordia y solidaridad con los demás, Jesús nos envía a llevar su misericordia a los demás. Nos dice como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. creio en Dios, Padre, Padre todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, desde allí vivir, buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Dígamosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza del testimonio, perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para todas las enfermeras, los médicos y los trabajadores médicos, que Dios los proteja y fortalezca. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concedernos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabarse y gloria a tu nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Señor. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desbordó de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo, tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, Omnitotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No soy digno que te entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un cuerpo de Cristo. y el cuerpo de Cristo Amén Jesús dijo a Tomás, acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén Anuncian a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios Gracias. 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 Gracias.